¿Qué es el equipo de la semana táctico? Eso preocupa a los demás y eso es nuestra fortaleza más que fijarnos en lo que hace Puma. Después vamos a ver el video, qué hacen en pelota parada, qué no. Pero por lo general vemos más en nuestra fortaleza que en el otro equipo. Sí, 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 la prioridad es ganar, es sacar estos tres puntos para ver de qué manera podemos o no entrar a la liguilla. Ganando sacaríamos una gran ventaja, aparte ellos juegan también contra un rival directo a la última fecha. Que ahí se sacarían puntos entre ellos. Pero paso a paso y viendo este partido que para nosotros es suma importancia, más en casa todavía.